¿Cómo están amigos? Espero que estén bien. Este es un intento para ver qué tal funciona tanto la luz como el sonido aquí. De repente aquí se van a escuchar quizás muchos ruidos como en los inicios del canal, los cuales tampoco es que estén tan lejanos. Pero bueno, es que por motivos ajenos a la producción, una vez más hemos tenido que cambiar de estudio. Sin embargo, pues bueno, la música sigue, la música sigue, ya es julio. Y fíjate que estaba buscando, fíjense que estaba buscando un disco que a pesar de que el psicodélico no es una de mis fuentes de escape, perdón por los golpes, también ya no tengo la base, de mis escapes como por ejemplo el progresivo. Siento que el progresivo es un poco más, como que es más alivianado, más despierto que el psicodélico. Sin embargo, sí estaba escuchando algo de, es que también es difuso, es difusa la línea entre el psicodélico, el art rock, también ciertos progresivos, un poco más letárgicos, de más pausas. Y bueno, estaba buscando un disco nuevo, pero me encontré con uno que estaba también entre las interminables listas de espera. De hecho, el primero de estos discos es uno de mayo. Sin embargo, pues se siente como nuevo. Es un disco cortito y es el segundo disco de Glenn, una banda de Berlín. Cuatro miembros, que son dos guitarras, un bajo y una batería, bastante convencional. Pero su música no es convencional para nada. Este segundo disco se llama Paul. Y pues bueno, que es una... Si buscas en Bandcamp, una de sus tags, una de sus etiquetas, va a tener que buscan ser una especie de noise. Abstract noise, no sé si en el sentido del género o como un ruido abstracto. Realmente no es tan así. Si son estructuras bien formadas, bien definidas. Tampoco es que jueguen tanto con las disonancias o con las síncopas. De hecho, es un tanto... No es tan ecléctico como lo describen. Sin embargo, sí es un psicodélico un poco más activo. Precisamente, son cuatro elementos, decía. Y aquí, muchas veces cuando uno escucha psicodélico, o bueno, este progresivo un poco más art rock, juega mucho esta parte de una especie de un jazz rock, si se quiere. En donde cada uno de los elementos de repente le dan la luz a otro. Y entonces uno empieza a elaborar, uno o dos empiezan a elaborar casi siempre la batería con otro elemento. Empiezan precisamente a construir ciertos pasajes un poco complejos, un poco de ensoñación, un poco de abstraer tus pensamientos. Y mientras tanto, los otros le dan... como que se retraen un poco, dan un paso atrás, se abstraen, digamos, de la melodía. Después regresan y cada uno se va pasando ese papel principal, digamos, como sucede en el jazz. Aquí no. Aquí los cuatro, sin que se escuche como atasque, los cuatro empiezan a tener una comunicación bastante fluida. Sí empiezan a llenar un poco más los compases y por eso siento que es un poco más activo. Esta comparación con el jazz además es importante porque esta parte en la que cada uno sí de repente, cada elemento de repente toma un paso atrás para que otros elaboren más sus ideas, sí sucede en su primer disco del 2017, que es Crack. Es un... no es tan experimental ese, sí es más de... pues más efecto sobre todo. Quizás no compases más llenos, quizás no más espacios, pero sí notas más largas. Entonces eso te da la ilusión de que la música es un poco más... pues más letárgica, precisamente, decía al inicio. Es un rock psicodélico tranquilo, pero inteligente, digamos, que no sirve... Sí bien lo puedes dejar de fondo porque además es un rock instrumental, pero tampoco es como totalmente accesorio como para dejarlo de fondo sin que estés notando ciertas elaboraciones activas, decía, de cada uno de los elementos. La verdad es que es bastante entretenido y pues son diferentes. A mí personalmente me encanta mucho más este disco, el segundo, Paul, que Crack. Sin embargo, pues obviamente son diferentes, decía, eso muestra nada más un crecimiento también, pues constante de esta banda, Glenn de Berlín. Este es el primer disco, decía, principios mediados de mayo. Además solamente trae cuatro tracks, así que pues creo que es excelente como para comenzar la semana, ponerlo en la oficina y pues dejar que, de nuevo, sin tanto alboroto, sin tanto color en la música, pues se vayan llenando los espacios de nuestros días. Y para quienes sientan que el psicodélico tiene que ser un poco más, pues, de colorido, literalmente colores musicales, pues está un nuevo disco, que este sí es completamente nuevo, este salió el 2 de julio. Es un disco debut, Another Planet, Another Love, de Uranus Space Club, una banda de Polonia. Son también cuatro miembros, pero aquí lo que sucede es que tienen por allá ciertos arreglos de guitarra que son más como adornos, pero en realidad quienes toman aquí las luces son sintetizadores y vientos. Por ahí creo que es un saxofón que es bastante notorio su timbre. Para quienes les guste eso, pues obviamente creo que va a ser muchísimo más, muchísimo más la influencia del psicodélico. Es un disco conceptual que son nueve tracks acerca del universo, bueno, de un viajero que va, que va colectando básicamente novias por cada planeta. Es un disco conceptual, sin embargo, también es un disco, un disco instrumental. Por cierto, Crack, se me pasó a decir, el primer disco, el disco debut de Glenn, ese sí tiene ciertas letras, ciertos coros, pero tampoco es que sea tan, tan agresivo para aquellos a los que les gusta la música instrumental, pues tampoco es tanto. Pero bueno, regresando, decía a Uranus Space Club, esta banda es un poco más de inventiva musical, sí de muchos coloridos, porque pues obviamente el sintetizador y el saxofón tienen una relación ahí en la música bastante estrecha, que cada uno más que superponerse se van, o más que guiar uno al otro, pues se van simplemente complementando para que la música pues sea, sea eso, una fiesta. O sea, aquí el elemento sí es space rock, sí es psicodélico, pero creo que sobre todo se podría meter un elemento bastante importante de funk. Así que a todos los que les guste más eso, como que sentir un poco más la vibra, los colores en el alma, pues creo que este disco debut que llega desde Polonia, pues también va a ser una buena adición a sus bibliotecas. En fin, dos discos de 2021, de mayo y de julio respectivamente, de Glenn y de Uranus Space Club. Bueno, pues space rock básicamente, decía psicodélico, un poco de funk en este último, pero en general space rock para pues de nuevo pues ir mejorando un poco nuestros días, nuestros oídos y nuestro ánimo también. En fin, esto ha sido todo de momento, pues esperemos que esto vaya funcionando mejor para que también podamos ir llenando más de todos los discos, porque si no nos salva la música, ¿qué nos va a salvar? Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.